Ahí vemos proyección, 37, 38 grados Celsius, una ola de calor entonces que se extenderá hasta el fin de semana cuando empiecen a descender las temperaturas, tanto en Argentina como en Chile. Por eso tomamos contacto hasta ahora con la doctora Mónica Gutiérrez Uzcate, médico internista y especialista en metabolismo, quien nos entregará algunas recomendaciones respecto de cómo prevenir problemas de salud física y mental a propósito de esta ola de calor. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por esta conexión a toda Latinoamérica. Hola, buenos días. Muy buenos días. Nosotros estábamos revisando las imágenes no solamente del Servicio Meteorológico Argentino, ayer revisábamos en vivo y en directo hasta ahora la transmisión que hacía Meteorología Chile en conjunto con otras autoridades del Senapred, por ejemplo. Veíamos también como en otras zonas de Latinoamérica, Asunción, Paraguay, 37 grados para hoy, las temperaturas van a estar muy altas. ¿Qué produce eso en los cuerpos de las personas para luego hablar de cómo evitar aquellos cambios bruscos que pueden generar condiciones desfavorables de salud? Claro. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es un tema bastante importante de informar a la población porque hay mucha gente susceptible a poder presentar complicaciones por las altas temperaturas. Básicamente son las edades extremas de la vida, sobre todo los niños y los adultos mayores, son personas muy susceptibles a las altas temperaturas, sobre todo porque igual pierden muchas veces o no han desarrollado aún esta capacidad de termorregulación. Y muchas veces incluso tampoco poder notificar o decir que se sienten mal o que tienen sed o que tienen algún malestar y es por esto que los cuidadores deben estar pendientes siempre igual de garantizar que se mantengan bien hidratados. Las temperaturas muy altas que pueden producirse tanto en personas que igual estén expuestas por estar haciendo ejercicio, por ejemplo, al aire libre, los militares, policías que tienen que ejercer también a lo mejor actividades también bajo altas temperaturas a nivel de expuestos a la luz solar. O personas que igual de forma pasiva en sus hogares o en cualquier lugar, los que están ahora de vacaciones durante el verano que también se exponen a la luz, bien sea en las playas, en los campos y que muchas veces los síntomas que pueden presentar ya se producen como de forma bien avanzada cuando ya el daño está hecho. Por eso es importante que puedan tomar las previsiones para evitar que vayan a tener las consecuencias de altas temperaturas o golpes de calor o insolación. Perfecto. Cuando usted habla de los niños y niñas como grupo de factor de riesgo y lo asociaba a la incapacidad que tienen en algunos casos de, por ejemplo, manifestar que tienen sed o que se están sintiendo particularmente mal o de nosotros los adultos y adultas poder reconocer aquellos síntomas. ¿Hasta qué edad hay que tener un particular ojo con los pequeños? Es que a cualquier, o sea, claro, los niños muy chiquititos, sobre todo los que no pueden hablar, no pueden comunicarse, son los que hay que tener, por supuesto, mucho mayor atención. Sin embargo, hay niños en edad todavía de 6, 8 años, 10 años, que por estar jugando tampoco muchas veces están pendientes de expresar, por ejemplo, la necesidad de la ingesta de agua. Porque generalmente cuando nosotros de eso ya llegamos a sentir sed es porque ya tenemos algún grado de deshidratación. Por eso es que es importante que podamos tener presente que cada cierto tiempo hay que ofrecerle al niño o al adulto mayor, en este caso, que tienen que ingerir cierta cantidad de agua. Doctora, usted ha hablado, por ejemplo, de niños que podrían estar jugando. ¿Qué recomendaciones daría usted a todas las personas, adultos y también a cuidadores, ya sea de personas adultas mayores, personas grandes o de infantes, no es cierto? Quizás no es recomendable otorgar autorizaciones para salir a caminar al aire libre, no sé, dígalo usted, o salir a jugar a ciertas horas. ¿Qué hay que evitar? Claro, lo que hay que evitar es la exposición en las horas donde hay mayor calor, donde hay mayor temperatura, que bueno, en cada país es distinto. Acá, por ejemplo, a finales de la tarde, o sea, aproximadamente entre, no sé, 3, 6 de la tarde, que es cuando se produce como la temperatura mayor, a ese, en ese horario, no debería la gente exponerse a hacer ningún tipo de actividad física, al aire libre. Entonces, es recomendable que si la gente va a hacer ejercicio o va a salir a jugar, debe ser principalmente lo mejor, es que sea en la mañana o en la final, final de la tarde, cuando ya la luz solar esté en disminución. Lo otro es que si se va a salir, tiene que ser con abundante líquido, disponible. Segundo, que tienen que estar, utilizar protector solar y ojalá utilizar algún sombrero, algo que pueda proteger tanto la región facial como la cefálica, porque tampoco es recomendable usar demasiadas capas de ropa, porque igualmente eso también va a aumentar la temperatura corporal. Entonces, lo mejor es no exponerse a temperaturas tan altas durante el horario. Perfecto. Doctora, ¿ante qué síntomas hay que estar alerta? ¿O hay que, por ejemplo, llamar o acudir a un centro de urgencia? Claro, los síntomas, principalmente son síntomas asociados a la deshidratación. Los pacientes van a presentar sed, al principio pueden presentar sudoración, pero va a llegar un momento en que la sudoración va a cesar. Cefalea, que es dolor de cabeza, pueden presentar mareos, náuseas, incluso diarrea, calambres. La calambres también es súper importante porque eso ya habla de que existe, además del trastorno de hidratación, seguramente está acompañado de un trastorno electrolítico. Si hay disminución de la diuresis, los pacientes comienzan a hacer menos cantidad de pipí. Todos esos son signos de deshidratación. Si el paciente está muy enrojecido y alteración de conciencia, los pacientes, además del mareo, pueden presentar como olvido, desorientación e inclusive pueden presentar hasta convulsión. Perfecto. ¿Y cuáles son las recomendaciones respecto de qué hacer en un primer caso? Por ejemplo, en la persona que se siente mal. Y se lo pregunto porque hay especialistas que recomiendan no tomar mucha agua o mucha agua fría en un momento en el que alguien se pudiera estar sintiendo mal o pudiera estar sintiendo calor, porque eso también puede generar problemas. ¿Qué hacer cuando uno ve a una persona o uno mismo se empieza a sentir especialmente mal producto del calor? ¿Cuáles son las primeras recomendaciones? Lo primero que hay que hacer. Lo primero es salir de la exposición a la alta temperatura, donde esté. Tratar de estar en un lugar con sombra, en un lugar donde ojalá la temperatura ambiental sea menor. Y la recomendación principal es bajar la temperatura corporal. Y de eso lo que se trata de hacer es bañarse con agua fría o colocar compresas húmedas y frías en la frente, en las axilas y en la región inguinal. Es la forma más rápida de bajar la temperatura corporal. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctora Mónica Gutiérrez, Suscategui, médico internista, especialista en metabolismo. Yo quisiera poner un énfasis adicional, además, porque sabemos que en distintos países hay estudios de salud pública que mencionan no solamente los problemas de salud físico, sino que también los problemas de salud mental que generan las altas temperaturas, los calores extremos. Como, por ejemplo, aumenta la violencia intrafamiliar y otros síntomas. Incluso la delincuencia está asociada al incremento... La delincuencia no refería al ladrón común, sino que actos de agresividad producto de las altas temperaturas. Y desde ese punto de vista, quizás una recomendación para las autoridades, para los empleadores, respecto de qué exigirle también a las personas o qué pedirle a las personas, porque los problemas van más allá de lo que podemos imaginar en términos de salud. O sea, ahí la recomendación sería que, claro, todos ojalá deberíamos tener las mejores condiciones laborales y las mejores condiciones ambientales. Entonces, claro, habría que tener disponibilidad de agua, que muchas veces no las hay. Ojalá mejorar la temperatura ambiental, bien sea con ventiladores, aire acondicionado. O sea, cualquier dispositivo que pueda tener una temperatura ambiental que disminuya este riesgo. Porque, por supuesto, la irritabilidad también es un síntoma mental, como es la desorientación o como es el compromiso de conciencia que se produce igual por la deshidratación. Entonces, de hecho, los pacientes, en efecto, como tú lo acabas de decir, los pacientes con patologías de salud mental son unos de los pacientes también más vulnerables, como los pacientes, igual que tienen patologías cardiovasculares. Porque al producir también el aumento de temperatura en el cuerpo, se produce vasodilatación en todo lo que son los vasos sanguíneos del cuerpo y se produce descompensación sobre todo en los pacientes hipertensos con insuficiencias cardíacas. Entonces, por eso, lo mismo que podríamos hacer como medida gubernamental yo creo que sería garantizar tanto hidratación como en los espacios cerrados por mejorar la temperatura ambiental. Claro que sí. Y un llamado que hacemos también a las y los empleadores, como, por ejemplo, lo pedíamos en pandemia. ¿No es cierto? Trate de evitar que las personas tengan que trasladarse. En este caso, lo mismo en esas horas claves. Por ejemplo, si hay funcionarios que tienen que hacer trámites, que implica caminar en algunos lugares, bueno, evitar que efectivamente esas personas tengan que salir en estas horas de mayor temperatura. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Gracias. Buen día. Y a seguir las recomendaciones, sobre todo en aquellas zonas en las que tendremos estas olas de calor extremas.